... Muchas veces me dicen las madres es que mi hijo es que es ver la cuchara y se pone a llorar y a mí me da mucha pena que un niño que chupa el mando de la tele, las llaves del coche, el dedo de ese abuelo y todo lo que pilla, un niño al que alguna vez han tenido que sacar algún papel de periódico medio reblandecido en la boca porque casi se lo traga la única cosa en el mundo que no quiera meterse en la boca sea la cuchara ¿Qué experiencia habrá sufrido este niño con esta cuchara para llegar a ese punto? Esto me lo trajo un amigo de París como allí fabrican los niños, fabrican también los complementos y como abajo nombran una página web pensé, voy a ver si tienen otros modelos y en efecto las mamás francesas pueden atacar por tierra, mar y aire Una cosa que mucha gente no sabe es que la leche materna con el tiempo tiene cada vez más calorías Si entre los dos y los seis meses tiene más o menos 74 calorías a partir de los 12 meses de edad tiene 88 calorías y 88 de media, es decir, es una subida constante 70, 75, 80, 85, 90 cada vez la leche materna tiene más calorías porque tiene más grasas Si alguna vez les han dicho aquello de que tu leche ya no alimenta porque ahora tu leche es agua pues no es mentira, tu leche no se convierte en agua sino más bien en mantequilla Y compara eso con las calorías que tienen muchos alimentos habituales que les damos a los bebés Las patatas tienen 65 calorías, las manzanas 52, las zanahoyas hervidas 27, las verduras con carne Esto es un estudio científico que hizo un holandés que vino aquí a estudiar a los nativos y analizó las papillas que preparaban las mamás en Madrid Y encontró que de media las verduras con carne tenían 50 calorías De media porque había verduras con carne de 30 calorías Imagínate las verduras sin carne Pueden tener apenas 15 calorías o menos 15 calorías sin calcio, sin proteínas, sin vitamina B12, sin grasas, sin nada, agua chirri Y compara eso con la leche materna Que los libros para redondear siempre dicen que tiene 70 calorías Pero en realidad ya hemos visto que tiene 75 y va subiendo 80, 85 Cada vez tiene más según pasa el tiempo El niño que le quitan su teta con sus 80 calorías O su biberón con sus 70, que ya lo hacen a propósito para que se parezca un poco a la teta Para darle un puré de verdura Dice, ¿a mujer me quiere matar de hambre o qué? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Quizá el problema es que mucha gente tiene mal comprendido el objetivo de la alimentación infantil Mucha gente parece creer que la teta o el biberón hasta cierta edad están bien Pero llega un momento en que el niño necesita algo mejor Y por eso hay que darle frutas, verduras y cereales y no sé qué y no sé cuántos Y no, es justo al revés El que necesita una alimentación perfecta es el recién nacido ¿Por qué? Porque está creciendo muy rápido En seis meses se hace el doble el niño No volverá a pasarle eso en su vida Imagínate que tú ahora te haces el doble de aquí al verano, como te quedas En seis meses se hace el doble Está creciendo muy rápido Se está desarrollando su cerebro Que por eso el niño aprende a moverse y a hablar Y a gatear y a caminar y a todo Porque su cerebro se va formando Y necesita una alimentación perfecta Por eso a un niño de dos meses Solo se le puede dar o teta O una leche especialmente preparada Por un prestigioso laboratorio Para que se parezca un poco a la teta A un niño de dos meses no lo puedes criar Ni con leche de vaca, ni con leche de cabra Ni con una mezcla equilibrada De frutas, verduras, cereales y pollo Lo matas No es que a partir de los seis meses Necesita una alimentación mejor Porque está creciendo y desarrollándose Incluso hacen una leche que le llaman La de crecimiento para niños de un año Si los niños de un año crecen poquísimo Los que están creciendo son los de un mes Entonces es justo al revés A partir de los seis meses Lo que puede el niño es tolerar una alimentación peor Ya no está creciendo tan rápidamente Ya no tiene unas necesidades tan exigentes Y aunque le demos una alimentación peor que la teta Pues ya más o menos va a ir tridando Y bueno, si le vamos a dar una alimentación peor Pues porque no seguimos con teta y ya está Pues porque no puede tomar teta toda la vida Es que a mí me hace mucha ilusión Darle teta toda la vida Bueno, sí, vale, guapa Pero toda su vida o toda tu vida Por mucho que te esfuerces Pues llega un momento en que no podrá tomar teta tu hijo Y si no es a los tres meses Será a los tres años Y si no será a los 35 años O a los 42 años Pero algún momento tendrá que dejar de tomar teta tu hijo Entonces el objetivo de la alimentación complementaria Es preparar al niño Para ese momento en que va a tener que dejar de tomar teta Lo que queremos es que aprenda a comer normal Y ese aprender a comer normal Consta de dos partes Comida normal Comida de la forma normal Tienes que plantearte el objetivo A medio y largo plazo Cuando mi hija tenga 10 años Cuando tenga 5 Cuando tenga 2 y medio ¿Qué quiero que coma? ¿Y cómo quiero que lo coma? ¿Quiero que mi hija coma un puré Que se lo preparo yo especial para ella Y que se lo meto con la cuchara en la boca Y que le ato las manos Para que no estorbe con la mano Y le pongo una toalla bien colocada Para que no pueda estorbar Mientras yo lo voy metiendo Y la distraigo con los teletubbies Y le hago el avión con la cuchara Y lo que le sale se lo rebaño Y se lo vuelvo a meter ¿O quiero que coma macarrones Y tortilla patatas Y estofado y lentejas Y los coma ella sola Con su propio tenedor Y su propia cuchara Y masticando y tragando Pues hacia donde quieras llegar Tienes que ir en esa dirección Si vas en otra dirección No estás cada vez más cerca Sino cada vez más lejos Si quieres ir a Andalucía Tienes que caminar para el sur Si caminas hacia el norte A donde vas a llegar es a Francia Si te pones a caminar para el norte Después de dos semanas de caminar Con ampollas en los pies y todo No puedes decir ¡Fua! Estoy agotado Pero debe estar ya cerca de Andalucía No, perdona, te has ido para el otro lado Estás cada vez más lejos El niño Al que le meten 250 de puré de verduras Distrayéndolo con los teletubbies Y medio la fuerza No está más cerca de comerse un plato de macarrones Está más lejos Todavía tiene que dejar de comer su puré Y tiene todavía que agarrar su primer macarrón con la mano Y llevárselo a la boca Y hay niños que tienen tres años Y todavía no han hecho eso Cuando otros niños a los seis o los siete meses Sí que lo han hecho Ahora les voy a enseñar Algunos puntos selectos Del famoso folleto irlandés Que por cierto Si buscan esas palabras que hay abajo en internet Encontrarán fácilmente el PDF Pero bueno No hace falta que se lo busquen Está en inglés Que es la gracia Porque así no se entiende Porque si se entendiera Ya me imagino yo a la gente ahí Buscando para hacer al pie de la letra Todo lo que dice Cada país tiene sus costumbres Creo que en alguna página Mencionan el queso cheddar Y ya me imagino a las madres españolas Buscando queso cheddar en la tienda Pero ¿Cómo que solo tienen manchego? Pues necesito cheddar Porque el doctor González recomendó un folleto Que dice que es cheddar No, es que allí comen de eso Pero bueno Básicamente es para que vean La diferencia De mentalidad Muchas veces Les habrán dado Los típicos folletos Fotocopias Instrucciones Que dicen cosas así Como A las 9 de la mañana 120 mililitros de leche Con no sé cuántas cucharadas De no sé cuántos cereales Ingluten Y a las 13 horas 50 gramos de zanahoria Con 50 gramos de patata Con 50 gramos de guisantes Y a las 5 de la tarde 17, 0, 0 Medio plátano Con media manzana Con el zumo de media naranja Y si está la abuela mirando Añades una galleta maría Y a los no sé cuántos meses Los lunes y los miércoles 50 gramos de pollo Hervido a la plancha Y a los no sé cuántos meses Los martes y los jueves 50 gramos de ternera Y a los no sé cuántos meses El pescadito blanco Y a los no sé cuántos meses El pescadito azul Y a los no sé cuántos meses A días alternos Media llama de huevo Que a partir de no sé cuántos meses Era una llama de huevo entera Si en vez de tener un hijo sano Tuvieras un marido diabético El endocrino no te da unas instrucciones como esas A un diabético Se le dan instrucciones generales No coma azúcar Separe la comida En al menos 6 comidas al día Que por cierto es curioso Como parece que quede en premio Para que el niño haga pocas tomas Y aguante más entre toma y toma Cuando es más sano Comer la comida repartida en más tomas No es más sano comer dos veces Lo sano es comer la mitad Cada vez dos veces Claro, si comes el doble Ya no es más sano Pero para un diabético Es mejor hacer al menos 6 comidas al día Porque eso mantiene más estable El nivel de azúcar en sangre Y en cambio a los pobres bebés Parece que intentemos lo antes posible Darles solamente 4 tomas al día Pues eso, a un diabético le dicen Reparta la comida en 6 tomas al día No tome dulces Y luego ya cosas que ya no tienen Ni que ver con la diabetes Se lo dicen a todo el mundo No abuse de las grasas No olvide comer verduras Cosas generales A un diabético no le dicen Si tiene que comer pera o manzana Pues al que le guste la pera come pera Al que le guste la manzana come manzana Y si lo que está de oferta este mes en el súper Son nectarinas Pues come nectarinas Y no le dicen que las tiene que comer A las 5 de la tarde Se lo come a la hora que quiere Puedes desayunar fruta Puedes cenar fruta No hay ningún problema ¿Por qué todos los niños de España Tienen que comerse la fruta A las 17.00? Entonces vean que en otros países Pues no se dan estas normas De forma tan obsesiva Para empezar Comprenderán Esto está hecho por el Ministerio de Salud De Irlanda Por ahí arriba lo dice Comprenderán que en un folleto De educación sanitaria Hecho por un Ministerio de Salud De un paisario Al dibujante no le han dicho Dibuja lo que quieras Que quede bonito Ah vale Pues pondré unas florecitas Al dibujante le han dicho Exactamente lo que tiene que dibujar Porque todo el mundo sabe Que es más importante El dibujo que el texto Cuando estamos haciendo publicidad Entonces En este dibujo Que es el de la portada Que es el importante Han resumido A la perfección Todos los aspectos importantes De la alimentación infantil Primero ¿Cómo es el puré? Pues no es un puré Son trozos Segundo ¿Cómo es el biberón? Pues no es un biberón Es un vaso Tercero ¿Dónde está el vaso? El vaso está en la mano del bebé Cuarto ¿Dónde está la cuchara? La cuchara está en la mano del bebé Quinto ¿Cómo se siente el bebé? El bebé está feliz Sexto ¿El bebé abre la boca? No El bebé no abre la boca Ni a tiros Abrir la boca No es parte importante De la alimentación infantil Lo importante Es lo otro Porque lo que nos importa No es lo que el bebé come Lo que nos importa Es lo que el bebé aprende No sé cómo es tan de inglés Pero esto se entiende ¿No? Calendar ¿Qué puede significar eso? Este calendario Lo han puesto solamente Para decir Que los de pecho Que empiezan a los seis meses Y los de biberón Que pueden empezar a los cuatro No todo el mundo dice Eso Los expertos irlandeses Lo dicen Otros países dicen Todo el mundo a los seis Y ya está ¿Por qué algunos dicen Lo de los del biberón antes? Por si al biberón Le falta algún ingrediente ¿Cómo que le va a faltar Algún ingrediente? Bueno No sé si os habéis fijado Que ahora venden Unas leches que se llaman Plus O que se llaman Forte ¿Qué significa eso? Porque hace veinte años Vendían la misma leche Pero sin plus y sin forte Es decir La leche que venden hoy No lleva los mismos ingredientes Que la que hace veinte años La leche que me dio mi mamá Hace cincuenta y pico años Hoy en día estaría Sencillamente prohibida La retirarían del mercado Y no sé si hasta Las meterían en la cárcel Por venderla La leche que vendan Dentro de cincuenta años Se da distinta De la plug y de la forte Te sacará la raqueta plus Y la raqueta fuerte Cada vez mejor No sé qué Pues bueno Por si acaso falta algo Hay quien dice Empieza antes a darles de comer Y lo que no vaya por un lado Y da por otro Ahora Es una posición minoritaria La mayoría dice Mira Es igual Al fin y al cabo Lo importante Ya se lo han puesto Lo que le puedan añadir De aquí a cincuenta años Probablemente serán chorradas Que tampoco viene de aquí Y Pero bueno El dibujo No está solo Para decir Que empieces a los seis meses Porque como les decía antes Al dibujante le han dicho Exactamente Lo que tiene que dibujar Este es un dibujo Con profunda carga simbólica Es un calendario En blanco Y roto Es el único calendario Que hay en un folleto De veinte páginas Veinte páginas No es que no tengan sitio Pero en ningún sitio Del folleto pone A tantos meses esto A tantos meses lo otro En ningún sitio Del folleto dice A tal hora esto A tal hora lo otro En ningún sitio El H de hora Y la G de gramo No salen en este folleto No tiene ninguna importancia El único calendario Es este Y está en blanco Y está roto Para que veas Lo que opinamos aquí Sobre los calendarios No recomendamos Dar purés a los niños Pero tampoco es que esté prohibido A ver Los purés no es que sean tóxicos Peor sería fumar Entonces Si te hace mucha ilusión Darle puré Pues le das puré Pero Por si acaso Alguna mamá le quiere dar puré Aquí tienen un dibujo Para que veas La manera correcta De darle un puré Primero El niño intenta agarrar la cuchara Pues le dejas Que te lo está diciendo bien claro Mamá Que me quiero llevar yo La cuchara La boca yo solo Segundo El bebé no abre la boca Y tercero La mamá no pierde la sonrisa Que se te quede grabado Si alguna vez Le das de comer a tu hijo Aunque no coma nada Tú sigues sonriendo Tranquila Que no pasa nada Punto importante En rojo Con dibujo bien claro Para que lo entiendan Hasta los analfabetos Que nunca Le metas galletas Cereales Ni nada parecido En un biberón El biberón Es solo para la leche Y solo para los niños Que toman biberón Otro punto importante En rojo Con dibujo explicativo Para que se entienda claro Que a partir Que su bebé Tiene que aprender A beber de un vaso En vez de un biberón Que empieces a darle Con un vaso A partir de los seis meses Con el objetivo De quitarle por completo Los biberones Antes del año Es decir En los países normales Los niños que toman pecho No toman biberón De la misma manera Que los que toman biberón No toman pecho Aquí mucha gente piensa Como que son Como dos fases Como que los niños Toman primero pecho Luego biberón Y luego otra cosa Pues no No son dos fases Son dos métodos distintos Hay mamás que eligen Dar el pecho Hay mamás que eligen Dar el biberón A la que da el biberón Nunca le dicen Bueno el biberón Al principio está bien Pero ahora ya tu biberón Ya no alimenta Ahora le tendrías que dar 120 de leche materna Con cereales A la que da biberón Se le respeta Da biberón Biberón y cereales Biberón y pollo Pero sigue dando biberón Pues la que da pecho Sigue dando pecho Aquí veo madres Que dan el pecho 15 meses Y después empiezan Con un biberón Lo siento Se le pasó la edad Si le quería dar biberón Se lo tenía que haber dado A los seis meses A los cuatro meses Pero ahora ya es muy grande ¿Cómo va a tomar biberón Un niño de más de un año? Entonces no toman leche Claro que toman leche Pero la beben en un vaso ¿Por qué? Porque es lo normal Porque si a dos o cuatro años Tu hijo toma biberón Vendrás a preguntar Doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo no hay manera Que bebo en un vaso Solo quiere el biberón Bueno, ¿no te parece bien Que un chico mayor tome biberón? ¿No te gustaría Que tu hijo tomase biberón A los cuatro años A los siete, a los quince? Tiene que beber en un vaso Pues vale Pues tiene que aprender Y es más fácil que aprenda Antes del año Que no después Luego cuesta más esfuerzo Los niños lloran No quieren Con lo fácil que es Antes del año Cuando los niños Lo quieren probar todo ¿Cómo preparar la comida del bebé? Como son irlandeses Son patatas Primero las hierves Luego las escurres Porque a los niños No les conviene Llenarse la barriga Con agua Con cosas pobres En calorías Y los niños Lo saben Normalmente los bebés Es decir Los niños Menores de un año Lo prueban todo Si prueban Hasta el papel de periódico Y las galletitas del perro Lo prueban todo Es fácil Que un bebé Coma pescado Coma verdura Y coma lo que le echen Ahora Normalmente Ya comen poca cantidad De ciertas cosas Y luego A partir del año Una vez lo han probado Porque los padres Siempre decimos No digas que no te gusta Hasta que no lo hayas probado Vale, pues ya está Ya lo he probado Y ahora lo digo No me gusta Entonces A partir del año Año y medio Dependiendo del niño Suelen empezar A rechazar cada vez más cosas A ver Si tú tienes un sobrino De ocho años Y mañana viene a tu casa A comer ¿Qué vas a preparar? Macarrones Macarrones y pollo Todo el mundo sabe Que los niños de ocho años Comen macarrones y pollo Todas las mamás Comprenden Que los otros niños Comen macarrones y pollo Ahora Si es el mío El que come macarrones y pollo Ay Dios mío ¿Qué habrá pasado? Pero si tenía que comer Pescado y verdura Pues no Los niños pequeños No comen pescado y verdura No irás a ningún restaurante Donde el menú infantil Donde el menú infantil Sea pescado y verdura Son macarrones y pollo El menú infantil O arroz y lomo a la plancha Todo el mundo sabe Lo que comen los niños ¿Por qué? Porque a partir del año Año y medio Dependiendo del niño La mayoría Empiezan a rechazar alimentos Que antes se los comían perfectamente Yo ahora no quiero esto Ahora no quiero el otro Ahora no quiero lo más allá Pero Pero si a ti te gustaba la verdura No A mí no me gusta la verdura Pero si tú comías mucha verdura Yo nunca he comido verdura Y de ahí no lo sacas Las cosas que más rechazan los niños Son las cosas pobres en calorías ¿Qué es lo que no le gusta a casi ninguno? La verdura Otra cosa que les gusta poco La fruta La verdura No tiene proteínas No tiene grasas No tiene nada Y tiene como 15 o 20 calorías La fruta ya tiene un poco más sustancia La fruta tiene como 40 o 50 calorías Pero sigue sin tener grasas Sigue sin tener proteínas Pocas vitaminas Ah, pero la fruta no tiene muchas vitaminas No La fruta tiene vitamina C Tiene vitamina A Pero es que hay todo un alfabeto de vitaminas La leche sí que tiene todas las vitaminas La verdura no Solo tiene unas poquitas La vitamina B12 ni la he visto La mayoría de las vitaminas B La fruta tiene muy poca Entonces Los niños Empiezan a rechazar Sobre todo Los alimentos pobres en calorías Si de las verduras les gusta alguna más que las otras ¿Cuál puede ser los guisantes? Y es posible con mayonesa, claro Pero es que los guisantes Propiamente no es una verdura Es una legumbre Los guisantes son parientes de los garbanzos De las frutas ¿Cuál les suele gustar más que las otras? El plátano Pero es que el plátano tiene 90 calorías Mientras que la pera, la manzana, la naranja Tienen 40 o 50 calorías Tontos no son En cambio Cosas que casi todos los niños les van a gustar Las que engordan Cosas ricas en calorías Macarrones Arroz con tomate Patatas fritas Pollo Lomo rebozado ¿Por qué les gustan más las cosas ricas en calorías? Porque los niños pequeños Tienen el estómago muy pequeño Si se lo llenan Con verdura O se lo llenan con agua O se lo llenan con sopa Luego no les cabe la comida de verdad Y no pueden alimentarse suficientemente A los mayores no tenemos ese problema Tú puedes beber todo el agua que quieras Y además puedes comer todos los macarrones que quieras Pero un bebé pequeño no puede Ese es el motivo Por ejemplo Por el que a los bebés pequeños No hay que darles agua Ni a los de pecho Ni a los de biberón Porque si a un niño que toma el biberón Le das un biberón de agua No le cabe el biberón de leche Pues bueno Pues eso Los alimentos los escurren Es decir Si haces un puré para un bebé Tritura el alimento seco No tritures Una sopa ahí Con el alimento flotando En medio de un montón de agua Los trituras Unos cuantos los ponen ahí Y son para el bebé Y otros cuantos los ponen aquí Le añaden dos frankfurs Y para el padre Y los del bebé No te han dibujado el mini pimer Te han dibujado un tenedor Y por si no has pillado la indirecta Te lo ponen ahí En mayúsculas Y en spanglish Mas sacan Para que se entienda Alimentos comerciales Y ponen un interrogante Ya la primera en la frente El título con interrogante Alimentos comerciales Pueden ser caros Pueden ser útiles Cuando vas de excursión Pero procure no usarlos a diario Y no solo te han dibujado Los potitos y tarritos Te han dibujado también El cartón de los cereales El cartón de los cereales No tiene ninguna ventaja Sobre los cereales de verdad Los cereales para bebés Bueno La única posible ventaja Sería que son instantáneos Que los preparas en un minuto Pero si le das a tu hijo El mismo arroz con tomate O los mismos macarrones Que comes tú También son instantáneos Porque ya los tienes hecho Por lo tanto No ahorras tiempo Por hacerle unos cereales instantáneos Y a cambio Tienen el problema De que son bastante caros Y sobre todo Tienen el problema De que llevan mucha azúcar Si se lee la etiqueta Algunas marcas Llevan hasta un 30% De azúcar Azúcar que a veces Viene disimulado Los padres Tienen que Como responsables Ahora que son De la alimentación De su hijo Tienen que sacarse Un máster En lectura crítica De etiquetas comerciales Las etiquetas De los alimentos Llevan por una parte Los ingredientes Y es útil saber Que Por ley Están obligados A poner Los ingredientes Por orden de cantidad Una galletas Que dice Harina Azúcar Es que llevan más harinas Que azúcar Cuando las galletas Pone azúcar Harina Esto es una bomba De azúcar ¿Se acuerdan De la famosa canción Leche, cacao, avellanas y azúcar? Pues mírense la etiqueta Y verán que no están En ese orden No hay ninguna ley Sobre cómo van a hacer Las canciones de los anuncios Lo puedes poner En el orden que quiera Pero en las etiquetas Ahí sí que hay una ley Y si lees la etiqueta Verán que no pone Leche, cacao, avellanas y azúcar Que en la canción Pone primero Lo que más atrae a las madres Uy leche Eso es muy nutritivo Y en último lugar Lo que a las madres Más les molesta Uy azúcar No hay que darle mucho azúcar En cambio En la etiqueta pone Azúcar Es lo que más lleva Grasas vegetales Parcialmente hidrogenadas Eso no sale en la canción Porque hace de muy mal cantar Y luego creo que Siguen el cacao Las avellanas y la leche Es decir Que lleva más azúcar Que grasa Y más grasa Que cacao Bueno pues eso En los cereales para bebés En los alimentos para bebés También puede ver El orden de los ingredientes Y la composición Pero ojo Porque tienen un truco Algunos fabricantes Para meter el azúcar disimulado En los ingredientes Solo tienes que poner azúcar Si tú has echado azúcar Pero puedes echar otra cosa Que lleve azúcar Pero no se llame azúcar Y entonces no hace falta Poner azúcar en los ingredientes Incluso puedes poner Sin azúcares añadidos Pero mirate luego Allí donde pone Proteínas Tantos gramos Grasas Tantos gramos De las cuales saturadas Tantos gramos Hidratos de carbono Tantos gramos De los cuales azúcares Tantos gramos Eso es el azúcar Un truco para poner azúcar Sin tener que poner azúcar En los ingredientes Es poner zumo de fruta Algunas papillas de cereales O algunos otros alimentos Pone avena Trigo Arroz No sé qué Y zumo concentrado De manzana Y entonces las mamás Enseguida caen como moscas Uy zumo concentrado de manzana Lleva fruta Es más sano todavía A ver El azúcar blanco Normal y corriente Es zumo concentrado De remolacha ¿De dónde crees tú Que sacan el azúcar? ¿O es de remolacha O es de caña? Pues el zumo de manzana Es una manera de poner azúcar Sea glucosa Fructosa Sacarosa Para el caso es lo mismo Sin tener que usar La palabra azúcar En los ingredientes Pero sí que tiene que salir Cuando te dice Hidratos de carbono Tanto azúcar es tanto Ahí sí que sale Otra manera de poner azúcar Sin que se note tanto Es hidrolizar los cereales ¿Por qué los macarrones Son sanos Y los caramelos no? Si las dos cosas Son hidratos de carbono Porque los hidratos de carbono De los macarrones Y del pan Son de absorción lenta Se tienen que digerir Para convertirse en azúcar Al final todo se convierte en azúcar Pero tarda horas Y durante esas horas El azúcar se va absorbiendo Poco a poco El azúcar en sangre Se mantiene estable Y eso contribuye a la salud En cambio Si comes caramelos El azúcar sube Entonces sube la insulina Entonces te baja El azúcar rápidamente Te da una hipoglucemia Comes más caramelos El azúcar Y eso es lo que causa problemas Si los cereales Los hidrolizas Antes de comértelo Los conviertes en azúcar Al menos una parte Y eso hace Que ya no sean tan sanos Como el pan Ahora son Una mezcla entre pan Y caramelos ¿Para qué los hidrolizan Los fabricantes? La publicidad te dice Que es para que el niño Los digiera mejor Chorradas El niño los digiere perfectamente Son para que estén más dulces Si parte de la harina La has convertido en azúcar La papilla está más dulce Y luego te ponen Por el anuncio por la tele Que la mamá Le va a dar comida normal Al niño Y el niño no quiere Pero le compre una papilla De no sé qué marca Mmm Qué buena está Pues claro Sabe más dulce A los niños Les gusta el sabor dulce Pero sabemos Que nuestra responsabilidad Es que no se pasen Entonces decía Los cereales de bebé Tienen azúcar Y saben todos a vainilla El niño no está aprendiendo A comer comida normal Está aprendiendo a comer Caramelos de vainilla Luego tendrás que quitarle La dieta de caramelos de vainilla Para que empiece a comer Macarrones y bocatas Cuando digo Cuando comparo cereales de bebé Con cereales de verdad No me estoy refiriendo A los conflex Me estoy refiriendo A los cereales Que nosotros comemos Es decir A los macarrones A los fideos Al arroz con tomate Al pan Eso es lo que le puedes dar A tu hijo Fase 1 Introducción de la alimentación Fíjense Que le tienen tal odio Al calendario Que se han olvidado de decir A qué edad es la fase 1 Por el contexto Se deduce Que la fase 1 Es entre 4 y 6 meses Como decía Los de biberona A los 4 Los de pecho a los 6 Entre 4 y 6 Sería la fase 1 Pero se han olvidado Alimentos adecuados No te pone A los 4 meses Le das esto A los 5 Esto A los 6 Esto A los 7 Esto No lo pone Porque es una tontería Tampoco te pone A las 9 de la mañana Le das esto A las 1 Le das esto A las 5 Le das esto Porque es otra tontería Tampoco te pone Tantos gramos de esto Porque es otra tontería Tampoco te pone Hervido a la plancha Porque es otra tontería Lo único que te pone Son ejemplos De alimentos Que se pueden comer A esta edad Los podría poner Por orden alfabético Pero por si acaso Los ha puesto Por orden de importancia Ha puesto primero Lo más importante Ahora Tampoco ha dicho Sobre todo Dele esto primero No, no lo dice Simplemente lo ha puesto Lo primero ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Que una madre muy original Empiece la lista por abajo Pero bueno Como es entre 4 y 6 Si no se lo da a los 4 Se lo da a los 6 No viene de aquí No se lo da a los 8 A los 10 ¿Qué es lo primero Que ha puesto? Carne ¿Por qué? Porque es lo que lleva hierro Que es lo único Que le puede faltar al bebé El bebé a los 6 meses No necesita ni más proteínas Ni más vitamina C Ni más grasas Ni más calcio Todo eso ya lo lleva La leche materna Y el biberón también De sobras Ya se lo ponen Lo único que podría ser Que le faltase Es hierro Entonces lo que no tiene Mucho sentido Es darle de todo Menos carne y pollo Que es lo que lleva hierro Muchas veces aquí a los niños Están comiendo fruta y verdura Que no llevan prácticamente hierro Y encima te dicen Tienes que obligarle Porque si no le da una anemia Bueno es que si lo obligo También le da la anemia Igual es que no lleva hierro Entonces eso es lo primero Que te nombran Carne ¿Qué carne? No lo pone ¿A qué hora? No lo pone ¿Qué cantidad? No lo pone ¿Cómo la cocinas? No lo pone No importa Una madre irlandesa Está igual de contenta Si el niño come pollo Que si el niño come cerdo Que si el niño come alpaca llama O vicuña O lo que coman por ahí Una madre irlandesa Está igual de contenta Si el niño se come la carne frita Estofada Rebozada O como sea Porque ahí no pone nada Está igual de contenta Si el niño come 4 gramos Que si come 48 Porque ahí no pone nada En cambio a la madre española Que le han dicho 50 gramos de pollo hervido O la plancha A las 13.00 Como el niño solo coma 42 gramos En vez de 50 O se lo coma a las 13.30 En vez de las 13 Ya la tenemos a armar Consistencia Puré Claro, esto tiene 4 meses Ahí sí que dice puré Esta es la última vez En todo el folleto Que sale la palabra puré Fase 2 Más de 6 meses Por eso sabemos Que la fase 1 Era antes de 6 meses Consistencia Abajo Ya no sale la palabra puré A trozos o machacado En los países normales El puré es una cosa Que solo comen los niños De menos de 6 meses Y los demás 6 meses ¿Qué comen? Pues esto Trozos de comida Que ellos mismos Se agarran con la mano Y se llevan a la boca Aquí las mamás ven esto Y se piensan Que tiene 2 años Pues no Porque además Es que es un folleto Tan bien hecho Al dibujante le dijeron Dibújame un niño Con un solo diente Que se vea claro Que tiene 6 meses Pero no tiene 7 Y la última página Del folleto Son los puntos clave Aquí es donde El folleto español diría Sobre todo 50 gramos de pollo Pues no El folleto irlandés No dice esos puntos clave Sino otros muy distintos Primero Que empieces a esos 6 meses Segundo Que siempre estés Con el bebé Cuando come Eso porque lo dice Por si se atraganta Pero no se va a atragantar Si le damos trozos Claro que se va a atragantar Es imposible Que un niño Empiece a comer Y no se atragante De la misma manera Que es imposible Que un niño Empiece a caminar Y no se caiga Si a tu hijo de 12 meses Para que no se caiga Lo atas a la silla Pobre hijo mío Es que si no se va a caer Y a los 3 años Le dices Hijo mío Ahora que eres mayor Ya puedes caminar Toma ¿Qué va a pasar? Se caerá de culo A los 3 años Porque no le dejaste Aprender a caminar A los 12 meses Pues lo mismo pasa Con la alimentación Si no le das trozos Para que no se atragante Y empiezas con los trozos A los 3 años Se atragantará a los 3 años Con la diferencia De que a los 8 meses El niño se atragante Y sigue comiendo Tranquilo Porque no le importa A los 3 años El niño se atragante Y se pone a llorar Y vomita Y le irán arcadas Y ya no come más gente Todo el día Porque se le ha pasado La edad de aprender Al final aprenderá Claro no hay nadie Que a los 15 años No mastique Pero lo que hubiera sido Rápido y fácil Y sencillo A los 6 o a los 8 O a los 9 meses Será difícil Y largo Y complicado Y costará lloros A los 3 o a los 4 años Irás al pediatra La misma madre Que dice A los 9 meses Uy que grande mi hija Que bien se come su papillita A los 3 años Dice Uy parece mentira Una niña tan grande Todavía comiendo papillitas Pues a ver Aclárate Es de grande O no es de grande Comer papillitas ¿Y cómo le hizo este tío Tan tranquilo Que el niño se va a atragantar? ¿Cómo se ve Que no es hijo suyo? A ver Es que al atragantarse No tiene ninguna importancia Lo malo es ahogarse Que es distinto Atragantarse Solo significa Que la comida Se te queda aquí enganchada Te atragantas Con un trozo de pan Con un fideo Con un trozo de pollo Con un gajo de mandarina ¿Qué pasa cuando te atragantas? Que la comida Se te queda aquí A medio camino Y o bien Haces un esfuerzo Y te la acabas de tragar O bien Te da tos O incluso arcadas Y lo echas Y los bebés Que no tienen manía Lo echan y se lo vuelven a comer En cambio Lo malo Es cuando Te ahogas Cuando la comida Se mete en las vías respiratorias Eso Pasa prácticamente En exclusiva Con cacahuetes Hay estadísticas Es decir En cualquier hospital grande Se hartan De sacarles a los niños Cosas de los pulmones Es una urgencia normal En niños pequeños Y hay estadísticas De qué cosas les sacan La tercera parte Cuarta parte Más o menos Son cosas que no son de comer Son piececitas pequeñas De juguetes Que si tornillitos Que si botoncitos Cosas así Por eso hay juguetes Que pone No apto para menores De 76 meses Y de las tres cuartas partes De cuerpos extraños Que son comida A su vez Dos tercios O tres cuartos Son cacahuetes ¿Por qué? Porque son más baratos Si ahora suben el cacahuete Y bajan la avellana Serían avellanas Y de la cuarta parte Que no son cacahuetes La mayoría son Otros frutos secos Más caros O son huesos de aceituna Huesos de cereza Vertebras de pollo Vertebras de merluza Y mucho más raramente Alguna otra cosa Como un trozo muy duro De alimento Pero vamos Básicamente El problema son Los frutos secos ¿Por qué? Porque son duros y redondos Como este boli Duro y redondo Cuando un niño Lo va a morder ¿Qué pasa? Que salta 15 centímetros Tú imagínate El niño va a morder El cacahuete Y ya se la ha colado Eso no pasa Con un trozo de pan Con un fideo Con un trozo de pollo Esas cosas no saltan Cuando te las vas a morder Se enganchan Pero no saltan Entonces Hasta los tres años Mínimo Y hay expertos Que dicen cinco No le puedes dar A un niño frutos secos Pero no es Porque produce alergia O porque es malo Es por la forma Podría comer frutos secos Completamente triturados Lo que no puede Es comerlos enteros Puede comer tarta de Santiago O si tu suegra Es gallega Y se empeña En que el primer cumpleaños Tarta de Santiago Con Belita Puede comer tarta de Santiago Lo que no puede Es comer almendras Entonces Lo que te dice aquí Es siempre Has de estar con el bebé Cuando come Es decir Un niño de un año Le dejas que camine Aunque sabes que se va a caer Pero lo que no vas a hacer Es decirle Anda cruza tú solo la castellana Un niño de un año Estás siempre allí con él Le vigilas Y se mete en un sitio peligroso Le bajas Si se cae Le levantas Si llora Le hace sana Sano culito de rana Y si se cae Y no llora Le dejas que se levante Solo que le hace ilusión Y no vas a estar ahí Pesada todo el rato Levantando al niño Pues el niño que empieza a caminar Es lo mismo Lo que no puedes hacer Es irte a otra habitación Y dejarlo Solo has estar vigilando Y si se va a meter en el agua Con trozo demasiado gordo Se lo cortas de manera adecuada A un tamaño más o menos grande Según lo duro que sea el alimento Le quitas los huesos Le quitas las espinas Le quitas los pellejos Si ves que se atraganta Le haces una palmadita aquí Que no sirve para nada Pero es para tener a la madre entretenida Bueno, pues ayudarle Como harías con cualquier otra cosa Otro punto importante Que nunca le metas galletas, cereales Ni otros alimentos en el biberón Otro punto importante Evitar la sal y el azúcar en las comidas Fíjate en la diferencia de matiz Cereales en el biberón Nefa En cambio la sal y el azúcar No dice nefa Solo dice avoid Lo grave son los cereales en el biberón ¿Por qué los cereales en el biberón Es nefa? Porque si no se los das a los 6 meses ¿Cuándo se los vas a dar? ¿A los 9? ¿A los 12? ¿A los 3 años? Doctor, doctor Mi hijo hace mañana la primera comunión ¿Le puedo poner ya los cereales en el biberón? A ver, si no se los das a los 6 meses No se los vas a dar nunca En cambio la sal y el azúcar Claro que va a comer A ver, tu hijo no se va a hacer Hermitaño en el desierto del Sinaí En esta sociedad Va a comer sal y va a comer azúcar ¿Por qué los médicos Siempre decimos que a los bebés No se les da sal y azúcar? La sal y el azúcar No son peores A los 6 meses Que a los 6 años A los 2 meses Sí que son peores Pero por eso a los 2 meses Solo pueden tomar Otitovivieron No pueden tomar nada más A los 6 meses La sal y el azúcar Hacen el mismo daño Que a los 6 años Lo que pretendemos Es que los niños Se acostumbren a comer Con poca sal Y con poca azúcar Porque los adultos Normalmente nos pasamos Y eso no es bueno para la salud Pero hemos fracasado completamente Lo único que conseguimos Es que los niños Coman sin sal y sin azúcar Durante 6, 8, 10 meses Y luego coman sal y azúcar A tu triple Si a los 2 años Le vas a dar a tu hijo Coca-Cola Y patatitas de bolsa Pues empieza a los 6 meses No viene de aquí Y lo digo en serio Lo que va a hacer Que tu hijo A los 30 años Tenga o no tenga Hipertensión No es cuánta sal Comía a los 6 meses Sino cuánta sal Comía durante 30 años Para acabar comiendo Patatitas de bolsa Pues empezar ya Entonces el truco No es estar 6 meses Sin nada de sal Y sin nada de azúcar Para luego comer porquerías El truco es comer No perfecto Pero bastante bien Pero seguir así 30 años Lo que tienes que hacer No es cambiar la dieta De tu hijo Lo que tienes que hacer Es cambiar tu dieta Si ya comías sano Ya está bien Y si hasta ahora No comías muy sano Pues cambia de una vez Que ahora tienes una responsabilidad Y si no sabes Lo que es sano Lo que no es sano Pues infórmate Pero no por favor Con el último libro de moda Sobre dietas paleolíticas De las estrellas O de cosas raras Sino sobre Libros Serios Sobre alimentación O con páginas web serias El Ministerio de Salud español Seguro que tiene páginas serias Y si no te puedes mirar El Ministerio de Salud Argentino El inglés El francés Todos los ministerios de salud De todo el mundo Tienen páginas De recomendaciones serias De nutrición Puedes comprar libros serios Seguro que hay muchos A mí me gustan Los de un amigo mío Que se llama Julio Basulto Como el hospital de Bilbao Pero con el Basulto Y es un nutricionista Y es muy serio Y te lo explica bien Entonces bueno Pues básicamente Que sepas Que para beber La única bebida sana Es el agua Si estabas bebiendo Con una Coca-Cola Encima de la mesa Pues cambia de costumbre Y bebe solo agua Si estabas merendando Patatitas de bolsa Y aperitivos salados Y gusanitos Pues pasas a merendar Otra cosa O un bocata O un plátano O alguna cosa decente Si de postre en casa Cada día tenías pasteles Pues que sepas Que los pasteles Vale para vez en cuando Está bien Pero para diario Procura poner fruta de postre Procura comer menos San Jacobos grasientos Y un poco más De lomo a la plancha O de primer luz a la plancha En fin Comer más sano Y una vez que come más sano Tu hijo puede comer lo mismo Que si quieres hacerlo Ya pa nota Vale Lo haces sin sal Y solo pones sal en tu parte Y en la de tu hijo no Pero que tampoco vienen de aquí Es decir Si unos macarrones normales ¿Cuánta sal llevan? Y un bebé ¿Cuántos macarrones se va a comer? No importa que los macarrones Lleven la sal normal Vale Si para los 6 meses No le hagas macarrones putanezca Que son aquellos con anchoas Pero unos macarrones normales Y corrientes Tampoco llevan tanta sal No importa Otro punto importante Que animes al bebé A beber de un vaso A partir de los 6 meses Para quitarle el biberón Antes del año Otro punto importante Que la leche de vaca No es adecuada Como bebida principal Antes del año ¿Qué significa bebida principal? Cada día un vaso de leche O cada día un yogur No Hasta el año Los niños han de tomar O teta O leche especial para bebés No han de tomar Ni leche de vaca Normal y corriente Ni leche de cabra Ni leche de nada más Ni han de tomar yogures Ni siquiera los que toman biberón Ni siquiera mi primer yogur Que dicen que lo hachan Con leche adaptada Si vale Y si la viuda de Solano Hace cada melos de café Con leche adaptada Se le pueden dar a un bebé Lo que dicen los expertos internacionales No es Dele hasta los 12 meses Cosas hechas con leche adaptada Con leche adaptada Podría yo hacer flan Helado de chocolate O lo que quisiera No Es dele leche adaptada No cosas hechas con Que para eso lo han cambiado A partir del año El que toma teta No necesita ningún otro lácteo Porque ya toma teta El que no toma teta A partir del año Puede tomar leche de vaca entera Normal y corriente Entera Porque la leche materna Lleva más grasa Que la leche de vaca Para hacer el hipibirolo Tienen que añadir grasa Porque la leche de vaca Tiene poca grasa Así que No tiene sentido A un niño de menos de 2 o 3 años Darle leche semidesnatada Ahora bien Eso es como bebida principal Es decir Cada día le voy a dar un yogur No Hasta el año mejor que no Y si toma teta Y en abundancia Después del año Tampoco lo necesita para nada Porque teta y macarrones Vale Es un paso hacia una dieta más variada Pero teta y yogur Y a medida tú Ahora bien Como bebida secundaria No habría problema Tanto el niño de pecho Como el de biberón Si ven a su hermano Comiendo un yogur Y se empeñan en que Quieren una cucharada Por una cucharada No pasa nada Si no es alérgico No pasa nada Que vas a casa de tu suegra Y le da canalones No empieces No Que todavía no se le puede dar leche Que ya tiene diez meses No pasa nada ¿Qué va a comer de canalones? Nada Una porquerita así No pasa nada Las suegras siempre tienen razón Algún día lo comprenderéis Cuando se casen vuestros hijos Y el último punto importante Que antes del año Su bebé debería ser capaz De comer la mayoría De los alimentos Que come el resto de la familia Fijaos Que perfecto dominio De la lengua inglesa ¿Qué significa Most? La mayoría Nada de alcohol ¿Qué significa Buy? No dice Add one year Que sería al año Buy one year Que sería antes del año Y no dice Your baby must eat Que sería Tiene que comer Ni siquiera le dice Your baby should eat Tendría que comer No Should be able to eat Debería ser capaz De comer ¿Qué debería hacer el bebé? ¿Debería comer? No Debería ser capaz El bebé Que se lleva a la boca Un solo guisante Es capaz El bebé Que le enchufan 250 gramos de puré Pero no se lo ha llevado A la boca Y no lo ha masticado No es capaz Entonces Cuando tú vas En Irlanda Al pediatra Con tu hijo de un año ¿Qué? ¿Qué tal come el niño? Uh La verdad es que come muy poquito Bueno Pero será capaz ¿No? Uy sí El martes pasado Se puso Vale pues ya está Si buscan en internet Estas palabras Encontrarán montones de vídeos Montones de fotos Encontrarán páginas web Tanto en inglés Como en español Todas estas fotos Que les voy a mostrar ahora Son De niños Probablemente ingleses Cuyas fotos Están en internet Y todos Se supone que tienen Seis meses exactos Este niño Está aprendiendo Cosas importantes Está aprendiendo A llevar A coger la comida Con las manos Está aprendiendo A llevársela a la boca Uy vaya mérito Pues mira Pues no se la metió en el ojo Está aprendiendo A distinguir Los sabores Y las texturas De los alimentos Este niño O niña No sé Porque va de rosa Está comparando Uy un puré No no es un puré Es una cosa Que comen los ingleses Es porridge A ver Por supuesto Si tú un día Comes puré Al niño También le das Me vas a decir Bueno hoy vamos a comer hummus Pero los garbanzos Del niño No los aplastes Que tiene que comer trozos No El niño puede comer Lo mismo que tú Entonces ellos Desayunan porridge Lo he probado Les puedo asegurar Que si no te acostumbras De pequeño Eso no te lo tragas Y por eso Lo acostumbras De pequeño Claro Está comparando El porridge Con No sé si eso es Melocotón O nectarina O qué es eso Fíjense que tiene Una cuchara Y un tenedor Especial para bebés Especial para bebés No es simplemente Una cuchara de plástico Que podría tener El mango plano Como cualquier cuchara Para que la madre Le dé De comer al bebé Es una cuchara de plástico Pero además Tiene el mango redondo Y con estrías antideslizantes Son una cuchara Y un tenedor Especialmente diseñados Para que el mismo bebé Lo pueda agarrar Desde los seis meses Porque los bebés La pinza Solo la hacen Más o menos A los diez meses A los seis meses Agarran con toda la palma Y una cuchara normal Les costaría más De agarrar Nosotros también usamos Un aparato de plástico En la alimentación del bebé Pero lo usamos De una manera muy distinta Aquí se ha puesto De madres hace unos años A la redecilla antiahogo Que es un insulto A la inteligencia humana Es lo que usaba mi madre Para dormir Cuando llevaba puestos Los rulos Pero con fruta dentro Nosotros ponemos El plástico Entre el bebé Y la fruta Objetivo del plástico Impedir Que la peligrosa fruta Ataque a mi hijo En cambio Los ingleses Exponen la fruta Entre el plástico Y el bebé Objetivo del plástico Facilitar Que mi bebé Se pueda comer la fruta Luego nos quejamos De que en España No haya emprendedores Si no le dejaron Ni agarrar un trozo De fruta Pobre criatura Aprenden a distinguir Sabores y texturas Y aprenden A tomar decisiones Esto me encanta Esto no tanto Hay gente que le tiene Mucho miedo A que el niño Tome decisiones Pero entonces Solo comerá lo que le guste Pues claro Como todo el mundo A ver Es que hay que ser tonto Para comer lo que no te gusta Tú vas a un restaurante Y te traes la carta ¿Qué pides? Lo que te gusta O lo que no te gusta Tráigame la merluza Que me das Combre Pues pide otra cosa Es importante Que el niño Tome decisiones Porque es lo que Tendrá que hacer Toda la vida Decimos que preparamos A nuestros hijos Para cuando sean mayores Pues bueno Pues cuando sean mayores Tendrán que dormir Acompañados Y no solos Y tendrán que tomar Decisiones sobre lo que comen Y no comer lo que les dice alguien Es para eso Para lo que tenemos que prepararles Para dormir acompañados Y para comer lo que quieren Porque esa es la vida De los adultos Entonces Cuando tú Tu hijo tenga 15 años Y por primera vez Te pida 10 euros Bueno Para entonces Te pedirá 100 o 150 Para ir con sus amigos A la pizzería de la esquina Tú no quieres Que te llame por el móvil Que será en tres dimensiones Para entonces Para Mamá, mamá ¿De qué pido la pizza De champiñones o de jamón? Va a hacer el ridículo Tiene que ser capaz de decir Quiero pizza de jamón Tiene que ser capaz de decir Lo que quiere comer Ah, pero entonces Comerá siempre caramelos No, porque si tú no compras caramelos No va a comer Tu misión Como padre Como madre Tu responsabilidad Es tener en casa Comida sana Que no quieres que tu hijo Coma caramelos Pues no compres caramelos Él no puede ir a la tienda Ahora Lo peor que se puede hacer Es tener un bote de caramelos En medio de la mesa Con un letrero que diga No coger caramelos Eso es fracaso seguro Si no quieres que coma caramelos No compres caramelos Si no quieres que vea Coca-Cola No compres Coca-Cola Asunto solucionado Ahora Tú compras comida sana Pero de esa comida sana Tu hijo elige Y puede ser Que no quiera el pollo Pero sí que quiera los macarrones O puede ser Que no quiera ni el pollo Ni los macarrones Pero sí que quiera el plátano Y aunque no se haya comido Ni los macarrones Ni el pollo Si hoy de postre hay plátano Tiene derecho a comer plátano Y si no quiere el plátano Pero te pide una manzana Pues le das una manzana ¿Qué problema hay? Que tu hijo No quiere los macarrones Pero te pide una tortilla A la francesa Pues se la haces Que es un minuto Y es una comida decente Ahora Lo que no puede ser claro Es que tu hijo No quiere macarrones Pero te pide un plato Lleno de sus O que tu hijo No quiere macarrones Pero te dice Que le hagas Que le hagas espaguetis Porque le gustan más los espaguetis Que los macarrones No lo siento Ahora no tengo tiempo De hacer espaguetis Ahora si es una cosa Que es una comida medio sana Que le puedo dar fácilmente O que le puedo hacer en un minuto Pues toma ¿Quieres un huevo frito? Toma un huevo frito Ya está No hay ningún problema Aprende a tomar decisiones Aprende A disfrutar con la comida Se queda tremendamente perplejo O se lo pasa pipa Este niño Está aprendiendo Que el melón Tiene una parte dura Y una parte blanda Y que la parte dura No se come Hay niños De cuatro años Que todavía no saben Que el melón Tiene una parte dura Que no se come Porque todo el bolón Que han probado en su vida Estaba triturado Y dentro de un biberón Y mezclado con otras frutas Pues este niño Con seis meses Ya sabe Que en el melón Hay un trozo que se come Y otro trozo que no se come Estos niños Están aprendiendo Cosas muy importantes Las están aprendiendo Ya con seis Con siete Con ocho meses Y como va a comer Muy poquito Porque va a comer Un mordisquito plátano Tres macarrones Un trocito pollo Va a tomar mucha leche Y por lo tanto Va a tomar mucho calcio Muchas proteínas Muchas vitaminas Va a estar bien nutrido El niño Al que le enchufan 250 de purdé de verduras Pero para enchufárselo Le distraen Le engañan Le no sé qué Le no sé cuánto Se lo meten a la fuerza Lo atan No aprende nada No ha aprendido A masticar No ha aprendido A tragar No ha aprendido A seleccionar Lo que quiere No ha aprendido A llevárselo a la boca No ha aprendido nada Es una papilla inútil Que no le ha servido de nada Y encima Como se ha llenado Hasta aquí de papilla Va a tomar menos leche Y por tanto Menos calcio Menos proteínas Menos vitaminas Y menos de todo En conclusión Que pueden dejar Que sus hijos Oye, esto no es Coman tranquilamente Comida normal Y corriente Desde el primer momento Y que sobre todo Jamás de los jamases Intenten obligar A comer a sus hijos A ver En Youtube Ponen los vídeos Para hacer gracia No hace falta Darle la pata a pollo entera Es más normalito Darle unos trocitos De pollo Y que los coja con la mano Y ya está Pero fíjense ahí abajo Ahora se verá Que trozos de pollo Lo han dejado Suficientemente grandes Para cogerlos con la mano Si son pequeñitos No los puede agarrar Porque no sabe hacer la pinza Si quieren darle La pata a pollo entera Para hacer la gracia Del vídeo Para el Youtube Quiten el hueso Que pincha Quiten el cartílago De la punta Y quuiten el pellejo Un trocito Un poco de cero Seis meses No se asusten El vídeo está acelerado Fíjense la madre Que bien lo hace Le enrolla El tenedor Con los espaguetis Porque no se lo sabe enrollar Pero le da el tenedor De las dos cosas Que les he dicho Comida normal De forma normal Creo que la segunda Es la más importante Es decir Si le quieren dar puré A su hijo Pues denle puré No viene de uno Pero por el amor de Dios Dejen que agarre la cuchara Que casi todos los niños Lo intentan Déjenlo Es que se mancha Bueno se manchará Al principio Enseguida aprenderá Y si tienen perro en casa Disfrutará No hace falta Poner tanto tomate Eso es para hacer La gracieta para el vídeo Si ponen menos tomate Se enguarra menos Dice la madre Que en realidad Los está guardando Para luego Fíjense que ninguno De estos Les han puesto plato Tienen mucha costumbre De ponerles la comida Directamente en la trona Eso porque lo hacen Una porque muchos niños Empiezan a hacer así Y le dan un golpe De karate al plato Y sale dando volteretas Y otra porque muchos niños Dicen Uy que plato más bonito A ver como es Y la comida Hacer puñetas Entonces se limpia bien Y la trona Y ahora El bebé más divertido Del mundo comiendo Ya ven lo divertido Primero he intentado Agarrar la cuchara Y no la han dejado Primero el rol Ahora Aunque no se oiga el sonido Por la comunicación No verbal Ustedes dirían Que este niño Quiere comer O que no Está diciendo Clarísimamente Que no quiere Y le están dando igual Y se oyeran el sonido Ahora el padre Está diciendo en inglés Uy que pena Te estás muriendo Tosiendo Y atragantándote Y lo gordo Es que es verdad No se está muriendo Pero sí que está Tosiendo Y atragantándose Y ahora va a empezar A llorar a moco tendido Cada padre Ha puesto Su vídeo En Youtube Es decir No es que yo Haya puesto aquí Una cosa falsa Para manipular Estos están en Youtube Y al padre este Dice que es divertidísimo ¿Por qué dice Que es divertidísimo? Porque no lo puedes hacer Si no piensas Que es divertidísimo Es decir Cuando te han convencido De que le tienes que dar A tu hijo esa papilla Cueste lo que cueste No puedes dársela Pensando Uy pobrecito Cómo sufre Porque entonces Tienes que parar Y bueno Es lo que hacemos Quiero decir A ver Cuando vacunamos a un niño Y llora También decimos Ay pobrecito Y le vacunamos igual Pero claro Es una vez cada dos meses Esto es tres veces al día Entonces ¿Cuál de estos niños Creen que es más fácil Que dentro de tres o cuatro meses Venga el pediatra a decir Que es que ve la cuchara Y se pone a llorar Y además Este último Estaba Tenía más riesgo De asfixiarse Que los otros Porque estaba llorando A moco tendido Y se oía En el vídeo Que hacía Es así como se llora fuerte Si en ese momento Tiene la boca llena Puede aspirar papilla Y también hay aspiraciones De papilla Y de puré Y esta de agua Es peligroso Darle de comer A un niño A la fuerza No solo es Inútil E indigno Es que además Es peligroso Puede producirse una aspiración Cuando el niño llora Es peligroso Darle de comer Cuando llora Es peligroso Darle de comer Cuando ría Que también hay gente Que les hace cosquillas Para que abra la boca Es peligroso Darles de comer Cuando esté distraído Cuando sus hijos Tengan 5 años Y estén comiendo algo Y los vean Que se ponen a carrer Y a saltar Les dirán Sácate eso de la boca Que te vas a ahogar Todos sabemos Que es peligroso Estar distraído Con 5 años Con algo en la boca Pues más peligroso Es con 6 meses Y sin embargo A los 6 meses Les distraes Para que coman No tiene sentido Muchas gracias Gracias